Seguimos. Por un problema de la señal hemos tenido que cortar, pero si lo tomamos esto, nos hemos quedado en el protractivo. Como les he explicado, tenemos un valor, ¿no es cierto? Tenemos dos ítems que tenemos que sacar el protractivo de ambos. Hemos hecho una liquidación global, ¿no es cierto? De los televisores y las cámaras que nos han dado un valor de 90.000. No se olviden que este valor total de ambos ítems, ¿no es cierto? En los que está el seguro, el transporte, el transporte marítimo de las mineras, tiene que ser protractivo. Es la forma de protractivo, como les he explicado. Entonces, lo que hacemos para el primer ítem, vemos, es el primero, son televisores con un valor FOC de 75.000, ¿no es cierto? Ahí tenemos el primer ítem, liquidación del primer ítem de televisores. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos un seguro de 320, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que protractivo. Esto lo tenemos que protractivo. Esto es 320, tenemos que dividirlo por 90.000 y multiplicarlo por el primer ítem que queremos buscar, en este caso, por 75.000. Seguidamente vemos el flete, ¿no? El flete está unificado o está sumado. Tanto el marítimo, como en este caso, teníamos el transporte marítimo y el secundario, que nos da un valor de 3.450. Lo mismo hacemos para determinar, protractivo, el flete marítimo y desde este, hacemos la división, el protractivo. En este caso, los 3.850, lo dividimos por, lo dividimos entre 90.000, el flete 1 y 2, lo dividimos entre 90.000 y multiplicamos por el primer ítem. Tenemos un valor de 2.875. Tenemos un valor de 2.875. Ese es el protractivo que corresponde al primer ítem del flete 1 y 2. Igual lo hacemos, ¿con qué? Con los datos fuertes. Tenemos un valor de 2.050. Hacemos el protractivo, lo dividimos entre 90.000 y lo multiplicamos por 75.000 y tenemos un valor de 208.75. Ustedes están con sus calculadoras, hagan ese ejercicio, ¿ya? Tienen que seguir con el ejercicio. Entonces, una vez que tenemos esos valores, tenemos el Cibadona de frontera del primer ítem, con un valor de 78.352 con los centavos, que hay que mantenerlos cuando es en dólares. Cuando sea la conversión bolivianos de ciencias de cerdo de rondeo, como en este caso, ¿ya? Tenemos el valor aduanas frontera en bolivianos y, como dice, ¿no es cierto? El artículo 20, ¿sí? Sobre la base imponida. Al valor, del valor TIPSA aduanas frontera, sacamos el valor o el tributo del GAC que es el 10%. Y para obtener la base imponida, hay que añadir el valor, hemos hecho efectivamente encontrado de ya. Al aduanas, tipo, al Cibadona frontera. Pero, como tenemos también, dentro de la liquidación total, otras erogaciones, como están viendo ustedes en el cuadro, de 200 bolivianos. Estos 200 bolivianos, que están bolivianos, no están bolivianos. Igual, si ustedes quieren estudiar en dólares para el premio de examen, en cuestión, digamos, de un examen que les tomen para, ejemplo, a despachar con las cosas. Después, en el ciclo, que hagan todo en dólares. Es lo que tienen que hacer es convertirlo en dólares, multiplicarlo por el valor total, que todos los ítems nos impiden. Perdón. Estos 200 que tenemos en bolivianos hacen la conversión a dólares. ¿No es cierto? Lo dividen entre 6.96 y ahí tienen una constante. Esa constante lo dividen por el valor de los dos ítems y multiplican por el valor que queremos encontrar. Les va a dar igual. En este caso, los 200 toman solamente como 200. Hacen la misma operación. Esos 200, ¿sí? Que están aquí, que están viendo 8 erogaciones, lo dividen entre 90.000. ¿Ya? Lo dividen entre 90.000 y lo multiplican por el primer litro, que estamos buscando en este caso 75.000. Y vamos a tener 165. Ya tenemos los tres elementos para sumar. Entonces ya tenemos la base imponible. Como dice la norma, de la base imponible se tiene que sacar la licuota del IVA. En este caso, de los 600.000 con 18, sacamos el 14.94 que corresponde al IVA. Que nos da un total de 89.643. Hasta ahí ya tenemos el primer litro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Tenemos el segundo litro, que es cámaras fotográficas, con un valor de 15.000. ¿No es cierto? Entonces, procedemos con lo mismo. Según liquidación del litro en dos, cámaras fotográficas. Tenemos el valor y hacemos el prorrateo. El prorrateo siempre tiene que partir del valor total. En este caso, el seguro. Esos 320 que tenemos en ambos ítems, que respaldan ambos ítems del seguro. Lo tenemos que prorratear, ¿no es cierto? En este caso, el seguro de este segundo litro. Entonces, el seguro que tenemos de ambos ítems y el total que ampara a la importación de ambas mercancías, es 320. Como queremos encontrar, ¿no es cierto? El de las cámaras digitales, el prorrateo, eso 320 lo dividimos entre 90.000, como está aquí. Y lo multiplicamos esta vez por 15.000. Que nos va a dar un prorrateo del seguro de 53.33. De la misma manera procedemos, ¿no es cierto? Con el flete unidos están unificados. Estos 3.450, que se ven en la pantalla, lo dividimos entre 90.000 y lo multiplicamos por el valor que queremos encontrar, o 15.000. Y tenemos un valor del 72 de 575. Igual lo hacemos con los gastos puertos. Tenemos un valor de 250, hacemos el prorrateo, ¿no es cierto? Lo dividimos, es 250 entre 90.000 y lo multiplicamos por el valor del segundo ítem. Que nos va a dar un valor de 41.75. Entonces, una vez que tenemos ambos elementos, procedemos como les he enseñado. La suma de todos los que nos da un valor de 15.000 y 15.000 con 0.8. Es decir, que hay que mantener los compradores en términos de liquidación cuando es en dólares. Solamente cuando se hace la conversión a bolivianos, desde donde al mismo. Una vez que tenemos el SIVA de una frontera, procedemos con el tributo del edad, que es el 10%. ¿Ya? Hacemos entonces la operación. Sacamos el 10% de 109.64, que es 109.60. Y como dice, para sacar la versión ponente, dice, ya efectivamente pagado. Y añadirle 6 observaciones. Sí tenemos observaciones, que es, ¿no es cierto? Un valor de 200. Que hacemos la misma forma. El 200 lo dividimos entre 90.000, que es el valor de ambos ítems. Y lo dividimos entre 15.000. Vamos a tener un valor en bolivianos de 33. A esto, se le añade el valor, el gas, efectivamente pagado, y el SIVA de una frontera. De la suma de los tres elementos, tenemos la base impólica, en este caso. Que nos da un valor de 17.28, que es el IVA, ¿no? El 14.94%. Entonces, en este caso, es tan importante saber si ven los ratitos, ¿sí? Porque a la larga, si usted compara con este ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos la liquidación global 90.000, ¿no es cierto? El valor forte, que nos tiene que dar la suma del primer ítem con el segundo ítem, el valor de 90.000. Lo mismo tiene que ser con los demás elementos. Es seguro. En el primero tenemos 266, ¿no es cierto? Con 67. Vean ustedes su máquina, SACIEN. Y OPEL. Ya. Tenemos 266, 67 del primer ítem. Lo sumamos con el prorateo del segundo, que es 53.33. Dándose un valor de 320. Quiere decir que el seguro está bien prorateado. Lo mismo hacemos con los retúnicos. Ya. Tenemos un FET del primer ítem. De 2.875, ¿no? Lo sumamos al encontrado del segundo ítem, de 575. Que nos da un valor de 3.450. Comparamos y vemos en la liquidación global que el recto de la suma de ambos por los ratios da el mismo valor de la liquidación global. ¿Vale? Entonces, seguimos con el, los gastos puerto. Tenemos un prorateo de 208.75. Al que sumamos del segundo ítem, que es 41.75. Están operando con sus máquinas, van a dar resultados de 250. Es por eso importante hacer las comparaciones aplicándonos, ¿cierto? Una vez que han sacado con el prorateo, hacer la suma de ambos los elementos, tanto del ítem 1 como del 2, para que el total sea igual a la liquidación global que se ha sacado. Lo mismo tiene que ser en el caso de las 8 interrogaciones, ¿sí? Las 8 interrogaciones tienen un valor de, en este caso, el primer ítem de 167. Lo le sumamos del segundo ítem, que es 33, ¿ya? Tiene un valor de 200, ¿cierto? El mismo que corresponde a 8 interrogaciones. De la misma manera, para ver si la liquidación está bien, vemos el GAP. ¿Sí? El GAP del primer ítem. El primer ítem, 54.532, ¿no es cierto? Si le añadimos y le sumamos del segundo ítem, que es 10.906, nos da un valor de 65.438. Verificamos y es efectivamente 65.438. Lo mismo hacemos con el IVA, ¿ya? Para ver los montos, ¿sí? Ahora, no se olviden que la base imponible, en este caso, lo mismo tiene que ser, ¿ya? Tenemos un valor, en este caso, la base imponible, tenemos el valor total de ambos ítem de 150.000 con 21.90. Entonces, vamos a ver la base imponible del primer ítem, el primer ítem, es 600.000, 18. Y le añadimos, ¿no es cierto? El valor del segundo ítem. El valor del segundo ítem es de 120.000.3. Y nos da un valor total de 720.000 con 21. ¿Por qué es esta la comparación de los 2.000 de hechos? Porque todo tiene igualdad. Es una operación matemática y tiene que ser, como dicen las matemáticas, justas. ¿No es cierto? No tiene que ser la variación. La matemática es justa, ¿no es cierto? Es 1 y 1 es 2. Aquí no hay 1.95. Es así de sí. Y vemos y procedemos también con el ítem. Perdón, con el IVA. El IVA. Tenemos un valor del primer ítem en tributos de 89.643. Al que añadimos el IVA del segundo ítem. Que es de 17.928. Que nos da un valor de 107.571. Conforme. ¿No ves? Entonces, como ven, la liquidación ha sido perfecta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para poder repasar. Porque ya les hemos visto la liquidación tanto de un ítem, la liquidación cuando es por vía aérea. Y ahora vamos con la liquidación de dos ítems con el porrateo. ¿Alguna consulta para poder repetir esto? ¿Pueden oírme, Gerard? Bueno, entonces, en vista de que no hay ninguna consulta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahora... Aquí tenemos otra liquidación. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, el incómodo del SPAS, no el país exportador de Panamá. Tenemos un costo de factura de 35.000. Tenemos un costo de factura de 1.900. Tenemos costo de factura de origen. Tenemos clima de seguro. Tenemos transporte secundario. Gasto de porto de observación. Entonces, en este caso, si ustedes están junto conmigo, tratan de hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Y vamos a hacer junto conmigo. De los que tenemos que hacer en este caso, el término FAS, ¿qué implica? ¿Qué es el término FAS en el incómodo? Para tener el valor FAS, ¿qué hay que añadir? Ustedes están viendo ahí. Tenemos el costo de la factura, ¿no es cierto? Tenemos el FETE marítimo. Tenemos el costo en este caso. En orígenes. Tenemos la prima, tenemos el transporte. Entonces, para tener un valor real, un punto de partida, al valor FAS hay que añadirle Q, cuando es el término FAS, cuando es un origen. Tenemos que añadirle el A, el costo en estivo, el costo que dice estivo en origen. Es decir, los 160. No se olviden que en este caso de liquidación, para cualquier examen que se pueda dar, para cualquier postulación que sea, es muy importante saber los 5 termos, para saber qué es lo que hay que añadir, qué es lo que hay que restar, y darle el valor real para proceder a una liquidación. El punto de partida, como les he enseñado. En este caso, el costo de factura, que es 35.000, le añadimos los 160. Porque dice, costo de estivo en origen, y el término FAS, ¿qué dice el término FAS? Que se tiene la responsable de tanto, que se entran del exportador, donde él se encarga del despacho en puerto. Entonces, al 35.000 se les suman los 160. Ya, en este caso, tenemos el valor TOR con 35.160. Eso es, digamos, parte importante de los 5 termos. Los 35.160 se han añadido el costo estivo en origen. Y ahí tenemos un valor TOR, no un punto de partida. Un precio para poder añadir los demás elementos. Lo que se mantiene son todos los demás ítems. El seguro, el FETI 1 y 2. El FETI 1, como visto, desde 1900, se le ha sumado secundario. Y hacemos la operación. Tenemos también observaciones. En este caso, un solo ítem, nuestro RATEO. Y se procede, esto como dice la norma. Se hace la suma del valor TOR. Solo en este caso estoy dando ese ejercicio para tener en cuenta cuando es con un incontent. ¿Cómo hay que proceder? ¿Cómo se le tiene que ver el valor real? ¿Qué es lo que hay que restar? Sí es sí, digamos, en este caso. Por decirles. ¿Y fuera sí? ¿Costo de factura? ¿No? El quinto éreo, en este caso, es sí. ¿Ya? Arica, por decirles. Entonces, ¿qué se tendría que restar de esto? ¿El costo de factura? Al margen de añadirle que el costo no estive en origen, le tendría que restar el flete marítimo y el seguro. Porque sí, Arica, lo que se entra hasta Puerto 9, lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? El precio es realmente que se ha pagado. Entonces, para tener un valor, digamos, real de partida, a este costo de factura se le resta el flete marítimo y se le resta la prima de salud. Entonces, es bien importante conocer los incontentos. Entonces, en este caso, no sé lo que es el FAS, ¿no es cierto? Ahora, aquí te dice. Este, por ejemplo, en este caso, esta liquidación, se pide que se le resta el incontentos de la marcanza de concentración en casa de este porto. ¿No ves? Bueno, esto yo quisiera que ustedes traten de hacerlo ahora. El incontentos de caso es CPP, ¿sí? El precio, por favor, es Panamá. El costo de la factura es de $1,900, el criterio $2,600 y todos los elementos también ustedes. Pero en este caso, ¿qué es CPP? ¿Qué es lo que hay que restar? En primera instancia, esto es, ¿no es cierto? Un, una implantación vía aérea. Y ustedes ya saben que el flete aéreo, efectivamente pagado, ¿sí? En este caso es de $2,600. ¿No ves? Ahí tendría que sacarle, entonces, el 25%, ¿no es cierto? Para poder hacer una operación. Entonces, en este caso estoy dando algunos elementos para que tengan, digamos, conocimiento de qué es importante decir. ¿Sí? El CPP. En este caso, el CPP habría que restarle el flete, ¿no es cierto? Para poder tener un punto de partida que en este caso es el foco. ¿Ya? A ver. Aquí tenemos, vamos a buscar otro ejercicio. Este que les decía. Aquí dice, se pide que se clasite en la medicina de protección de la emergencia consciente en canela de sangre. Es un ejercicio como un examen, digamos, ¿no? El encuentro en este caso es el cifarito. Tenemos los dos opcionales. ¿Ya? Espero que lo hagan ustedes listo para poder tener la clase. Y me digan, háganlo en un papel, en el clic, encuéntrenme el verdadero valor foco. Tenemos un costo de factura de $60,500. Tenemos una prima de $635,000, de seguro. Tenemos un transporte de $3,500. Tenemos un transporte de $60,000. Tenemos un transporte de $60,000. Tenemos un transporte de $60,000. Lo que yo quiero es que me encuentren el valor foco según el cotero, que en este caso es cifarito. Si alguien tiene, ya ha encontrado, espero que me comunique y vemos si realmente corresponde a eso. A ver, vamos a proceder a hacer este ejercicio. La mente conmigo. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la norma? Si tenemos un valor, un costo en factura de $60,500, ¿no es cierto? Dice CIF, ARIK. Pero para tener una desmitiración tenemos que tener un valor por efectivamente que sea, ¿qué le tenemos que dedicar a este valor, a este costo de factura, para tener un punto de partida? ¿Qué le tenemos que dedicar a este valor, 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 a este valor? Seguro y en flete marítimo. En este caso, restamos los $235,500 y nos va a dar un valor foco de $56,000. ¿No es cierto? $935,000. Espero que hayan sacado a mí. ¿No es cierto? Y en base a este valor, $100,000 comienza la liquidación ideal, añadiendole todos los elementos que están viendo ustedes en esta liquidación. Lo más básico y lo más importante que les enseñan en nuestra empresa es la liquidación de un ítem, que es normal, como en este caso que han visto, ¿no es cierto? En este caso, que es una liquidación sencilla. Después se han visto una liquidación de un crédito aéreo, que es por avión, cuando llega a la mercancía, aplicando, ¿no es cierto?, el porcentaje de crédito sobre valor efectivamente pagado. Y aquí tenemos la liquidación de dos ítems, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no es cierto?, el progracero. Después la liquidación, puede ser de 3, de 4, de 5, de 10, de 100, ¿no es cierto?, ítems. Entonces, se tiene que ser un global, después de terminar cada ítem con su respectiva liquidación. Como hemos dicho, hemos tenido ejercicio para que la suma de los mismos vea el mismo total tanto de los tributos que se van a pagar, ¿cierto?, del global y se compara con dos demás tributos de los demás ítems. Eso es simplemente la liquidación. No tenemos, yo creo que yo, tal vez, de algo de lice. No se olviden también, que en base a lo que ustedes han haciendo ahorrar, lice en cuestión de bebidas y liquidas por, o se tome en cuenta, lice se paga por, bebidas por litro, ¿ya? Lice, litro. Y después tenemos, lice, si tienen vehículos, en función del vehículo, de la antigüedad, si va a ser 0, va a ser 10, va a ser 15 hasta 20. Eso es. Pero siempre, el IVA y el ICE, ¿no es cierto?, se tienen que sacar los porcentajes de créditos cuando se tenga la base imponente, ¿no? Es decir, cuando se tenga, en este caso, una vez que hemos tenido cifra de una frontera, efectivamente le añadimos el GAC generalmente pagado, más las exerogaciones, si existe. Si no hay exerogaciones, solamente va a ser la suma de cifra de una frontera y el GAC 10% y tenemos una base imponible, como en este ejemplo, de 730. De esta base imponible es lo que saca el helicóptero, tanto de lice, como de lice, en función, lice está, del impuesto que va a pagar. Si es 10, si es 5, si es 15, si es 3. Esa es una diferencia. El IVA, en cambio, es constante, es 14, 94, todas las imponentes. El ICE es el que sí tiene variaciones. No sé si tiene hasta aquí alguna pregunta. Yo, en esta mañana pasada, el lunes, voy a pasar un pequeño examen, unas preguntas y una liquidación para que me lo hagan. Y eso, en eso va a consistir en el examen que ustedes van a atendir. Bueno, espero que la semana que he pasado con ustedes, voy a ir a escritura para ustedes y a ustedes van a servir cualquier pregunta que tengan, cualquier sentido. Es un tema que hemos visto valoración, en un cierto caso especial, es liquidación. Esta liquidación que les enseñamos la parte importante. Estamos viendo, digamos, que es la parte sencilla de la tucha, es un poquito complicada. Y, en este caso, tenemos que medir solamente la clasificación, incotemps, etcétera. Y ver algunos términos más para poder, poder clasificar ya con más, exacto, ¿no? En caso, en función de los incotemps, si tenemos que ver, por ejemplo, en cuestión de bebidas, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio que les voy a dar ya para que lo resuelvan en el examen. No sé si tengo aquí alguna pregunta. Bueno, espero que todos ustedes hayan entendido, comprendido todo este tema, que es de bastante utilidad dentro de los comercios comunes. La valoración, la liquidación y la clasificación. Bueno, solamente decirle, gracias por su atención y espero vernos o encontrarnos en nuestra clase de las mismas carteles que hacen otra. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.